Sí, así es, Maurín, muy buenos días. En una de las revistas científicas más prestigiosas de Lensen Planetary Health, la vemos aquí en pantalla, se ha publicado un reciente estudio acerca de unas mil ciudades europeas donde se podrían evitar hasta casi 43 mil muertes prematuras al año, si cumpliesen con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, en cuanto a la existencia de espacios verdes próximos a las zonas residenciales. Así, este análisis destaca la importancia de las áreas con vegetación para evitar no sólo los trastornos relacionados con alergias y otros problemas respiratorios, sino con la salud mental, ayudar en buena medida a disminuir la contaminación visual. Y es que ese término, contaminación visual, queda normalmente atribuido a esto. Lo vemos aquí también en pantalla, la cantidad de carteles, pantallas, edificios grandes, o sea, demasiados elementos en el paisaje que producen un fuerte impacto visual, un exceso de información en colores, luces y figuras, que hace que nuestro cerebro no pueda procesarla como es debido y que al final ignore una parte y deje mucha almacenada en la memoria, aunque no nos demos cuenta. Todo esto perjudica desde la visión hasta el cerebro. Pero, es que no tenemos que ir hasta Europa para mencionar otros ejemplos de contaminación visual. En realidad, es un problema de los más extendidos a escala global y a los que menos se les presta atención desde diferentes áreas del conocimiento científico. Los cúmulos de basura o vertederos, grafitis, edificios deteriorados, uno tras otro casi destruidos en algunas de nuestras avenidas, árboles mal talados, incorrecta distribución de las redes eléctricas, parques desatendidos, son además otras muestras de contaminación visual que también sufrimos en Cuba. Algunos especialistas dedicados al tema definen el concepto como la presencia de elementos visuales en un paisaje que interrumpen su estética y entorpecen la percepción del entorno. Sin embargo, en nuestras realidades cotidianas, y si hablamos de manera clara y concreta, podemos decir que a veces algo bonito nos resulta raro entre tanta fealdad o descuido permanentes. Es un hecho ya probado que los principales efectos de la contaminación visual en los seres humanos apuntan al incremento del estrés, mal humor, estados depresivos con marcadas consecuencias en las condiciones de vida y trabajo. Ese estrés puede tener un impacto en la estabilidad cardiovascular de las personas, en su salud emocional o psicológica e incluso disminuir sus márgenes de productividad según investigaciones recientes. Hay una verdad a voces, por ejemplo, cuando el recorrido diario hacia el trabajo nos provoca cientos de imágenes desagradables y luego, si llegas a un espacio laboral con pésimas condiciones, en realidad feo, por supuesto, se ha comprobado que los ritmos de trabajo decaen, incluso las ganas de hacer. Todo lo contrario ocurriera si esas imágenes pudieran favorecernos y despertaran intereses. Es imprescindible valorar entonces que más allá de las secuelas en los individuos, también este fenómeno puede impactar de forma negativa en el turismo y en las actividades de recreación con importantes consecuencias en lo económico y por lo tanto en lo social. Tal y como sucede con otras formas de contaminación, la visual requiere de regulaciones que la frenen o que al menos la mantengan por debajo de los niveles aceptables. Además de mejorar las normas y leyes urbanísticas, generar presupuestos y gestionarlos de manera adecuada para las transformaciones sociales y lograr la participación total e inclusiva. ¿Cuáles son otros criterios a tener en cuenta para las soluciones? Incluso, cuando hablamos de promover ciudades sostenibles, veamos estos criterios. La Delegación Provincial del Sisma de La Habana tiene un programa territorial de ciencia, tecnología e innovación que tiene la tarea de aprobar proyectos en beneficio del medioambiente. En este caso tenemos en ejecución un proyecto que está relacionado con el ordenamiento y el diseño del tema de la poblada urbana, que ha sido un tema tan tratado en los últimos tiempos, para cuatro municipios de la ciudad y en dependencia de los resultados, pues bueno, esperemos que siga para el resto de la provincia. Creo que la recomendación más importante para todos los que tengan que ver con la gestión integrada de la ciudad es priorizar dentro de la construcción de las estrategias de desarrollo municipal y las estrategias de desarrollo provincial, la visión estratégica de la gestión del vento urbano. No puede quedarse detrás, tiene que estar dentro de las primeras prioridades de gestión y verlo como un componente que además ayuda al desarrollo local y puede generar a partir de los residuos de su mantenimiento una importante fuente para producciones varias de necesidad de gobernando a esta ciudad. En el caso de las ciudades y el hábitat, lograr incorporar la ciencia al desarrollo para mejorar la calidad de vida de la población y la calidad de las ciudades requiere de un cambio en la manera de enfocar las cosas. No pueden ser vistas de manera sectorial, tiene que ser a partir de un enfoque integral que involucra a todas las esferas de la vida. Así hemos recordado fragmentos de entrevistas del programa Observatorio Científico para precisar que la visualidad de los lugares donde vivimos y desarrollamos nuestras principales actividades influye mucho en nuestro estado de ánimo, de manera que si pretendemos ser mejores seres humanos tendremos que aspirar también a rodearnos de un entorno agradable y armónico. Así me despido por hoy, recuerde que podemos interactuar a través de nuestras redes sociales. Gracias y muy buenos días.